Por las dudas, mejor que bailen, ¿quién es? El ballet de Unidos por el DAPK. Este ballet de Unidos por el DAPK nació en el año 2000 con el propósito de difundir la cultura árabe, mostrando sus danzas folclóricas árabes como son el DAPK, el Raksa y el Karie. El ballet da recorrido de los más prestigiosos escenarios de nuestro país. Sus directores son Rebo Araienzo y se han dedicado a la investigación y enseñanza del folclore árabe difundiendo la esencia del verdadero baile árabe tradicional en la Argentina y en países limítrofes. Le damos un fuerte aplauso, no se hacen desear más, salen al escenario, ballet de Unidos por el DAPK. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!